Nuestra lengua Las lenguas indígenas en la independencia, reforma y porfiriato Basada en el libro de Elisa Ramírez Castañeda La educación indígena en México ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva los españoles! México como país nació al finalizar la lucha de la independencia Tras esos acontecimientos históricos en los que participaron los pueblos indígenas La situación social, económica y política y su relación con el Estado mexicano no cambió Con la independencia hubo mucho decaimiento Porque las administraciones nacionales no apoyaban al mismo grado a la administración de justicia Pero en toda la administración oficial, después de la independencia había mucho caos Mucha revolución y cambios de administración y se decaía mucho Y se dejó de usar mucho, pero no del todo, digamos no fue precipitado Fue poquito a poco, poquito a poco, se dejó de usar No se dejó de hablar, pero se dejó de escribir Y usar como un instrumento oficial de administración El fin de la monarquía y la creación del Estado-Nación Marcaron una nueva forma de someter a los pueblos originarios Políticas de desplazamiento, erosión y exterminio de la cultura Mediante la marginación de las lenguas maternas Y la imposición del español como lengua nacional Ya cuando se hace la independencia, pues la idea era Somos un solo país A nosotros ni nos preguntaron como indígenas Si queríamos formar parte de ese país Simplemente se hizo la independencia, se conformó el país Y la idea era, somos un solo país Por lo tanto debemos de hablar una sola lengua ¿Se acuerdan de los sentimientos de la nación de Morelos? Que decía una lengua, una nación, una religión Entonces la religión católica, el español Entonces empieza poco a poco un combate a estas lenguas Tomando en cuenta el alto porcentaje de nativos Que participaron en el movimiento La relación con los pueblos indígenas fue replanteada Ideológica, legal y prácticamente Los independentistas se proponían la conformación De una nación soberana Los primeros pasos para la construcción del México independiente Fue redefinir un país hecho de diferentes repúblicas Y pueblos sin unidad lingüística ni jurídica Para los que diseñaron la nación Los indios representaban un obstáculo Para el tipo de desarrollo que buscaban A principios del siglo XIX La lengua más hablada en el país Era el náhuatl, seguida del otomí Y había algunos indios bilingües En el país existían 120 lenguas vivas En 1835 se creó la primera academia de la lengua en México Y el estudio de las lenguas originarias fue una de sus tareas Para 1856 Solo el 38% de la población del país Hablaba alguna lengua indígena Poco a poco el país fue cambiando Se especificó en la constitución mexicana Que la ley protegería y promovería El desarrollo de las lenguas de los pueblos indígenas Además, un indio zapoteca llegó a la presidencia El Benemérito de las Américas Promovió la instrucción laica y gratuita Del pueblo mexicano Pero no se diseñó una educación adecuada Culturalmente para los pueblos indígenas La política indigenista de los liberales Fue la aculturación del indio Al modo de vida occidental Con el porfiriato La situación indígena se vuelve más preocupante Hacia 1910 Solo el 13% de la población mexicana Hablaba lengua indígena En el plano educativo Se discutía el nombre de la asignatura Lengua nacional Pero se ignoraba la existencia De muchas lenguas originarias Cuyos hablantes desconocían el castellano La historia de los pueblos indígenas Hablaba seguidos El hermano los años de la vida, los años de la gente, los años de la vida, los años de la vida, los años de la vida. Hay que hacer algo. Hay una iglesia, una iglesia o una alza. Pero hay una guerra, una independencia, una gente de los años de la vida. Pero no es una persona que se ha ido. Porque no eso es una persona que se ha ido. El Cáceres que tiene, ha sido en YouTube. Ahora me cuesta la independencia. Quiero independencia al Cáceres no. ¿De qué quieres ir? No te platican. No te platican. Yo también quiero ir a México, No te pestape en México. No te pestape en lugar de verlo. Que esperaba que no fueran muy fuerte. No te digan yo porque yo no me dito nada . Yo no me dito nada , ni ni dito nada , ni dito nada , ni dito nada , sino que yo no podo sube el soberanía nacional . La policía es tu la democracia . Los templos no tienen nunca en los militares . No hay discriminación, no hay discriminación, no hay discriminación. Hay tantos juicios, tantos porfirios, pero no hay nada. Por eso hay muchas cosas en la cultura. Por ejemplo, porfirio tiene que ser muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.